Pasamos ahora al célebre roscazo tucumano. Boca River y Rolfi Montenegro quería ir de contragolpe. Quería, hasta ahí no más. Con la roja en la mano, Pesota hizo lo menos que podía hacer. Después, el Tribunal de Injusticia hizo lo suyo. Solo dos fechas para Crupo Viesa por esa patada voladora con aterrizaje en las dos rodillas de Montenegro.